¿Alessandra Rosaldo está embarazada? Alessandra Rosaldo había anunciado que ella y Eugenio Derbecia no tendrían más hijos, luego del nacimiento de Aitana, pero ahora la cantante ha sorprendido a sus fans con un mensaje. ¿Comillas qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia uno más en la familia, escribió la también actriz ayer en su cuenta de Twitter. Poco después, sin dar más detalles, indicó que pronto explicaría de qué estaba hablando. Prometo contarles más muy pronto muy feliz por uno más en la familia, señaló. Por supuesto, lo primero que pensaron sus fans es que se trata de una noticia de embarazo. Sin embargo, otros comentaron que seguro saldrá con otra cosa, como que adoptó un nuevo perro, pues recordemos que tanto a ella como a Eugenio les encantan los caninos. O incluso han comentado que tal vez su perrita, Fiona, tendrá cachorritos. Arroba lejan setenta y tres millones setecientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y siete. ¿Qué? ¿Serás mama de nuevo o qué pasa? Arroba christe r. ¿Adocaste un perro? Arroba nueve Monse García, no voy a poder dormir de la angustia de quien será la nueva integrante. Arroba Nis Rose, ya queremos saberla, no es justo que unos tengas con esta angustia jajaja, pero bueno sea lo que sea, y de quien sea jeje, felicidades. Y aunque algunos fans conservan la esperanza de que sea un nuevo embarazo, muchos lo dudan porque, aunque Alessandra ha dicho que sí le gustaría volver a ser mamá, la cantante ha comentado que Eugenio no desea tener más hijos, pues ya tiene cuatro, Aislin, Vadir, José Eduardo y la pequeña Aitana. ¿Cómo a Eugenio y yo? Si lo platicamos, si lo pensamos en algún momento. Contemplamos la posibilidad de tener otro bebé, pero después de mucho pensarlo y evaluarlo, decidimos que no. No necesitamos absolutamente nada más. Yo estoy, de verdad, absoluta y totalmente realizada y plena con Aitana, y estamos muy bien así, indicó Alessandra en marzo pasado ante los micrófonos del programa Sal el Sol. Por Celeb.mx, 6 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las últimas noticias.